hola buenas tardes cómo han estado todos ustedes nosotros por acá estamos bien gracias a dios espero que ustedes también estén muy bien aquí estamos para enseñarles ahora vamos a hacer unas milanesas compré unas milanesitas están muy 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 delgaditas y vamos a hacerlas y las vamos a acompañar con unos frijolitos y una ensaladita entonces para hacerlas vamos a necesitar tantita harina que tengo siempre en este trastecito que ya está con pimienta y con sal de ajo también dos tazas de complejo de complejo de este las vamos a moler en la licuadora aquí puse ya una taza y aquí le voy a poner la otra necesitamos un huevito y necesitamos una media tacita de leche que vamos a poner en este plato que tenemos aquí en un lado acá tenemos un platito y ahí le vamos a poner una media tacita de leche nada más le vamos a poner ahí el huevito le vamos a poner poquita pimienta negra y le vamos a poner tantito sal con ajo igual a la a la carne también le vamos a poner a todas a cada una de las milanesitas le vamos a poner más sal con ajo y pimienta esto es al gusto de ustedes pero yo en mi caso se lo pongo por los dos lados a todas las carnes hay pedacitos cortitos hay pedacitos grandes pero en fin se hace igual acá de este lado en mi sartén ya tengo un sarténcito en la estufa y le puse aceite suficiente para freír ahora le vamos a poner la pimienta a todas las carnes igual para que agarren un buen sabor ok aquí ya les acabé de poner su pimienta y su sal a todas las carnitas a todas las milanesitas ahora lo que voy a hacer es a batir el huevo y voy a moler el cereal en la licuadora y ahorita regreso bueno ya molí el cereal aquí lo tengo ya está molido es poquito dos tazas es poquito para toda la carnita pero si nos falta pues le echamos más aquí voy a batir el huevo ya con la leche también y aquí tengo la harina entonces voy a pasar las carnitas todas las voy a pasar por la harina que queden bien 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 bañaditas con la harina así nos tienen que ir quedando y luego las metemos al huevito que hicimos con la leche y con la ayuda de su tenedor las bañamos bien las sacamos y las vamos a pasar por el pan el aceite ya se está calentando pero aún no está bien caliente como debe de estar ahorita que esté bien caliente y la vamos a bajar un poquito nomás para que no nos vaya a quemar el cereal porque está muy delgadita la carne así es que las vamos a ir haciendo todas ahorita que ya estén todas empanizadas y el aceite caliente regreso bueno aquí vamos a estar haciendo otra entonces dos pedacitos también que salgan chiquitos por si les quieren dar un pedacito de milanesito a sus hijitos pues así las hacemos igual que la primera la bañamos con el huevo la sacamos y no la llevamos al cereal también como en nuestro caso pues somos nada más dos aquí en la casa pueden prepararlas todas y guardar para otro día o si no nada más empanizar dos y guardar las demás en el congelador aquí en mi caso pues no las voy a hacer todas nada más lo que me alcance a cubrir con este cereal que con este cereal que molí para que no sea un desperdicio todo lo demás ahorita en estas fechas pues no estamos en tiempos de desperdiciar nada así es que aquí tenemos la otra la vamos a meter al huevo y la vamos a poner en el cereal le damos unos golpecillos para que se le pegue bien el cereal la volteamos y donde le quede espacio así sin que le caiga cereal se lo podemos poner con nuestras manitas aquí tengo ya me alcanzó para cubrir tres piecitas y me queda un poquito de polvito voy a ver si me alcanza para cubrir otra y eso sería todo bueno vamos a poner esta otra la harina también ya es tiempo de preparar más y siempre la tengo así por cierto se ofrece algo rápido empanizar pronto sin estar preparando cada rato ok el aceite ya está bien caliente le voy a bajar porque ya los vamos a poner van a estar rapidísimo porque están muy 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 delgaditas ok ahorita regresamos en un momento bueno ya el aceite está listo las melanesitas también y los vamos a poner a guisar ahí los vamos a tener guisándose se tardan unos tres minutitos por cada lado es rápido esto bueno aquí estamos ya casi terminando de guisar nuestra milanesa aquí vamos a poner ya la última guisar nada más 4 bueno pues aquí seguimos cuando usted eche la milanesita al sartén si no tiene aceite para que la cubra toda con una cuchara una palita o lo que usted tenga en la mano le pone la grasita arriba el aceite que tiene que sea ya la deje para que se quise ya recuerde que unos de tres a cinco minutitos por lado y acá de este lado me quedaron estos pedacitos de milanesita aquí en el mismo platito en el que vienen para cuando las vamos y las compramos ahí las doblamos y ahí las vamos a guardar a estas no les pasa nada ya están condimentadas para cuando ustedes las saquen del congelador y ya están listas agarramos una bolsita metemos el platito y con un nudito aquí en la orillita las mete al congelador y ya las tiene listas para cuando usted guste las saca las descongela y las guisa ahora vamos a seguir con nuestra milanesita en nuestro sartén ahí está ya del otro lado nos vamos a llevar esta tabla para lavarla y este huevito que sobró también lo vamos a tirar y ahorita regresamos muy bien ya regresamos ya está lista vamos a sacarle acá a nuestra alumbre y acá tengo un platito donde ya las tengo todas con una servilleta absorbente y ahí la ponemos nos la vamos a traer para acá y aquí tenemos ya listo nuestro platito con frijolitos de ensalada a los frijolitos no les voy a poner queso porque les puse chicharroncito que están revueltos con chicharroncito así es que vamos a agarrar una milanesita esta pues está más rica la vamos a acomodar nos faltaron unas papitas muy ricas pero pues ya sería mucha comida para una sola persona bueno yo no como tanto así es que pues aquí está nuestro platillo así es como nos quedó si les gusta compartan suscribanse no dejen de presionar la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en recibir en ver nuestro siguiente vídeo y apóyenos que no se les olvide darle like muchas gracias por vernos nos vemos pronto bye